Para sonidos cubagana De la Nahuatl El bueno del Mollis, Texas y el loco Toda la banda vagonera, colonia de Tacúa Súbele papi Plaza para cono desde la Loma y su esposa Whisky Luca Vamos y vamos Para Pequeño Pinta El Torino Disco Mobile, Fania Para Güero del Mollis, Texas El Noventa, Chiquilin y el Yobas 100% Cóndor Y la Hanis Con mucho, mucho ¡Te amo! ¡Carajo mami! ¡Vaya, vaya, Tacubaya! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Felicidades! 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 y el Peky, el 80, Joana. Estaba mi gente de Tonuca, México. Diablo, Rigo, Horacio. Que venga para la organización. ¡A, E, B! ¡Súbele! ¡A, E, B! ¡A, E, B! ¡A, E, B! Me pongo muy triste y esta cumbia dice Que siempre te quiero cuando te recuerdo Con este siguiente tema queremos dedicar y hacer un homenaje A uno de los sonidos más importantes que nos ha dado este país llamado México Esta hermosa ciudad llamada Distrito Federal Uno de los sonidos grandes que, la verdad, sonido cóndor ha admirado bastante y que hoy, donde quiera que se encuentre, como siempre, le rendimos un homenaje, sí señor, con esta melodía que fue la melodía que precisamente lo acompañó a su última morada Hoy, 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 en esta noche, le enviamos un saludo desde aquí, desde este bello lugar, los remedios en Naucalpan, México, hasta donde quiera que se encuentre, hoy, un homenaje sencillo, humilde, pero de todo corazón, a el sonido más grande, a juicio del sonido cóndor que nos ha dado, sí señor, este país, México, México, esta ciudad, Distrito Federal, y la colonia Peñón de los Baños Así es que, escuchen, en la voz original, Don Pablito Perea, donde quiera que se encuentre Reciban un saludo amistoso, de parte de su amigo Pablo Perea, el sonido arcoiris Un homenaje a este señor inmortal, inmortal en sonido cóndor, porque aquí, siempre lo recordaremos con el corazón Para usted, Don Pablito Perea, reciba un saludo afectuoso, sí señor, ¿de quién? De toda la banda Jackson y de la flor más bella Reciban un saludo amistoso, de parte de su amigo Pablo Perea, el sonido arcoiris Así es que, toda la banda, vámonos ¿Cómo dice? Reciban un saludo amistoso, de parte de su amigo Pablo Perea, el sonido arcoiris Se llama, la cumbia triste Ay que triste está la cumbia Güey, 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 Güey Dos sonido cumbia triste, negra A esa parapelón de Guajimalba Y Doña Clau Un saludo Hasta para Rosita y las Pequeñas, Cesar Hoy con sonido, Condor Hasta para Andrea, de parte de Brian, 100% Condor Hasta la victoria, siempre y para siempre Para Chuy Para Chato y Don Fede Toda la banda de la Argentina Para Johnny y toda la banda de la Pensil Hasta para Javier y el Chinchul Naco, La Baquita y Alejandro, siempre y para siempre Para el niño de Naucalpa Vamos a llamar Esta cumbia dice Que siempre te quiero Que siempre te quiero Ay, que triste está la cumbia Escucha el sabor Para Edgar, Hugo y el Chos Toda la banda de la Curva en Ecatepec Los morros que locos Ahí te va Hay que triste está la cumbia Para Quique Loso, Albert Taz y el Juan P Para Luquimeno, Chayito, Rosy, Mari Para Jessy, Terry, Paco y Miki Reciban un saludo amistoso De parte de su amigo Pablo Perea El sonido Arcoiris Súbele, papi Hasta para los Ciberbrudes y la Mamina Morales 100% Cóndor Se llama la cumbia triste Ay, que triste está la cumbia Vamos a bailar esta noche con ustedes Sonido Cóndor Ahí te va Vamos a mi cumbia triste Vamos a mi cumbia Para Elizabeth Cóndor Claudia Mura De parte de la Audimix Para la Chiqui Salsa Les envío un saludo para Claudio Orozco Otra vez ya se fue la imagen Ahí te va Toda la banda del 24 de California Colonia Tacuba De parte del Ponce 100% Cóndor Vamos a llamar Para mi Ninguin Pony Todos los Digo 54 Ese Moreno de Toluca Hasta para Noel y el Pollo Toda la banda de Santa Julia Y que siempre te quiero Cuando te recuerdo Me pongo muy triste Y esta cumbia triste ¿Cómo se llama? Para Mario, Leo, Carmen Hasta la victoria siempre La Luma Toda la banda de Pablo Zorro Toda la banda de Whisky Lujas Ya se fue la imagen niños Para la banda Incorregibles Hasta la calle 14 De febrero Toda la banda de San Pedro Jalpa Disco Cetonito y el pequeño Brian Toda la banda de Tacuba ¿Cómo se llama? Reciban un saludo amistoso De parte de su amigo Pablo Perea El sonido Arco Iris ¡Súbele! Hasta para Cruz Cariocito San Pablito Esta noche con sonidos Toda la onda son lidera Tremendo TNK Miseros Latin King Su encuentro Pequeños desmadres ¿Cómo se llama? Para Mario, Leo, Carmen Hasta la victoria siempre La Luma y Manosono Para conceptos o dinero Toda la banda de Toluca Y los Vipers Conido de ritmo y salsa